Tú no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas como si no pasara nada Tú no tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no Si no tienes ganas y yo no tengo nada Dime si has visto por fin que una vida te basta Mira no intentes, pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente No tienes cara de abandonar la batalla Ay, cómo tienes cara, cómo puedes dejarte y mirarnos a los ojos Como si no pasara nada, nada, nada Seguiré inventando sin pararme en los detalles Cada día otro motivo para esperar al alba Seguiré gritando que ni el cielo fue bastante Para olvidarte dame un alma que no sepa nada Si no tienes alma, te abandonas cansado a un destino que te marca Tú no tienes la vida más tiempo que yo Yo no tengo la llave que cierra el dolor Si no tienes alma, yo no tengo nada Dime si ves por ahí un espacio y te escapas Mira no intentes, pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente Tanto de oírte decir que la vida es muy larga Mira no intentes, pasa la gente, pasan las cosas y pasan tan rápidamente Yo no tengo forma, porque no tienes nada ¿Para qué era loällt?